Muy buenas tardes, en estos momentos bomberos municipales y elementos de la policía atienden un reporte de fuga de gas en estacionamiento Jardines del Sol en donde pues ya andan atendiendo la emergencia que hace un momento reportaron vecinos de este fraccionamiento y les comentan que ya afortunadamente tienen controlada la situación, tienen controlada una fuga de gas que se había reportado hace unos momentos aquí en el fraccionamiento Jardines del Sol que se hagan y ya está y ya está y ya está y ya está Se trata de un reporte que atendieron hace un momento que reportaron aquí en el fraccionamiento de San José del Valle en el fraccionamiento Jardines del Sol en donde reportaron una fuga de gas en donde ya los bomberos municipales junto con la policía municipal ya atienden este este siniestro que ya está totalmente controlado quienes acudieron a atender este reporte luego de de haber sido alertados por los vecinos de aquí del lugar la fuga de gas se encuentra por la arriba de la finca en la azotea 38 de la finca 38 B esto es en San José del Valle fraccionamiento la tercera sección del fraccionamiento Jardines del Sol desarrimamos un poquito pero se nos corta la señal y de aquí vamos a transmitir para que no se nos vaya a ir la señal en estos momentos ya que se nos fue en esta ocasión estamos informándole para Noticias PB y Noticias PB Nayarit desde aquí desde Bahía de Banderas fraccionamiento Jardines del Sol en San José del Valle Jardines del Sol elementos de la policía municipal de la unidad de S-120 elementos de el carro de bomberos también de la policía civil municipal ya se encuentran atendiendo este reporte este reporte que los vecinos de Jardines del Sol de la tercera sección pues hicieron a los números de emergencia que de la tercera sección La PS-103 de presión civil También presente aquí con los elementos Además del carro de bomberos Y una patria de la policía municipal Son los que atienden este Reporte de fuga de gas Aquí En el fraccionamiento Jardín del Sol En la tercera sección En San José del Valle Nayarit Aquí en Bahía de Banderas En esos momentos ya elementos de bomberos ya están tratando de bajar de la azotea En donde fue reportada esta fuga de gas Y ya comentan Ya tienen controlada la situación Ya están en estos momentos Realizando maniobras Arriba otra unidad de la policía municipal Aquí al lugar Aunque ya les comento Ya en estos momentos Está Fuera de peligro Los vecinos ya están fuera de peligro La situación ya se controló Inmediatamente acudieron los elementos a brindar el apoyo a prestar el apoyo a los vecinos En cuanto En cuanto y Solitaron la Llamados En cuanto llamaron a los servicios de emergencias Al módulo de emergencias Fueron atendidos de inmediato Acudieron Los elementos de bomberos aquí a este lugar En donde les comento Informan que ya tienen controlada la situación Ya solamente están recogiendo sus aparatos Sus utensilios que se utilizaron para las maniobras Y pues ya Ya está todo controlado Y pues ya está todo controlado Y pues ya está todo controlado Y pues ya está todolusion Ya está todoмерик mentoring Y así está todoemit Y empieza todos Y después Llamados Y Y Y Y Y Y Y Y como se llama esta calle la calle como se llama la calle Peonias este siniestro se registro por la calle Peonias en Jalina del Sol en San José del Valle ya afortunadamente ya está todo controlado, ya los bomberos ya se están preparando para retirarse del lugar la policía municipal se retira también en este momento, es todo controlado fuera peligro los vecinos aquí en Jardín del Sol en San José del Valle buenas tardes, estamos informándoles de Bahía de Banderas por salud preciado para Noticias PB y Noticias PB Nayarit buenas tardes